Bueno, muchísimas gracias a todos los medios de prensa acreditados. El Presidente hoy formalizó lo que se había anticipado ya, el cambio de gabinete de ministros, de algunos ministros. Y bueno, me quedo con las palabras del Presidente, la lectura de la elección, el mensaje correcto y actuar en consecuencia. Así que bueno, hoy asumimos con un enorme entusiasmo, con mucha expectativa, con una gran visión de trabajar por esta Argentina grande, diversa, plural, pero también una Argentina con idiosincrasias culturales también diferentes. Y esto creo que son los grandes capítulos. Esta Argentina es un país que tiene muchas asimetrías, y estas asimetrías de a poco hay que generar políticas públicas para ir cerrando estas asimetrías. Creo que este es el gran desafío. Así que como un hombre del norte argentino, de la provincia de Tucumán, hoy se pone de manifiesto una vez más esto que nos decía el Presidente de la Nación, el federalismo. El federalismo. Y hoy está vigente en esto que el Presidente ha decidido que su jefe de gabinete de ministros sea un hombre del interior de la Argentina. Así que bueno, tenemos instrucciones claras, tenemos instrucciones precisas del Presidente de la Nación para ponernos rápidamente a trabajar en los lineamientos que él mismo acaba de mencionar, la producción, el trabajo, agregar valor a lo que producimos. Y esto creo que son los lineamientos centrales. Primero lo que creo que hay que analizar es que las diferencias lógicas y propias en el ámbito de la política y en un espacio plural como es el nuestro, están totalmente terminadas y están zanjadas. Y esto es el mensaje que tengo para darle. Hoy nuestro espacio político está totalmente unido, totalmente cohesionado, siguiendo las indicaciones y las instrucciones de quien comanda el Poder Ejecutivo, que es el Presidente de la Nación.